Estoy impresionado por las imágenes de la marcha, muy contento por el entusiasmo cívico que ha mostrado Nicaragua por estar pronto en el tránsito hacia la libertad. Yo estoy bien, mejorando muy pronto, afortunadamente las heridas no fueron de gravedad, les estaré acompañando y les pido no perder la esperanza. Gracias y vamos a salir de esta tiranía, no lo duden, vamos a salir, no tengamos miedo.